Que rápido pasa el tiempo, nada más de recordar me dan ganas de llorar En aquellos tiempos del pasado era simplemente un niño que solo quería jugar Ahora solo quedan recuerdos del ayer Las palabras mágicas de mi abuela siempre las llevaré guardadas en lo más profundo de mi corazón Le doy las gracias por haberme enseñado los caminos de la vida A no ser el mejor ni el peor, solo ser simplemente yo Y es de la fama, de Tierra Triqui Esta bonita chilena es para mi lindo San Martín y Tungoso Tierra natal del grupo La Fama, el orgullo de la región triqui Y suénele bonito Y nos vamos hasta Villa Sola de Vega Para saludar al buen amigo Daniel Quiroz Ramírez Y de paso nos vamos bailando con la gente de Santa Cruz en Sotepec En especial para el profesor Belimón Hernández Bautista Gozándolo con sabor y arriba la gente chantina y zapoteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!